Lo que los perros no quieren que sepas Me encanta este peluche, es mi favorito Espero que no se den cuenta Espero que no sepan de lo que estoy hablando Ay, me encanta este peluche, me se ve estoy Me love, me like No quiero demostrar tanto amor Que no se den cuenta, es mi debilidad Me encantan los peluches, los juguetes Me encanta que me suben, que jueguen conmigo No, no, dame, eso es mío No me lo quites, que te pasa Eso es mío, no me lo quites Eso es mío, no me lo quites, por favor Que te pasa Eso es mío Suéltalo Tíralo, tíralo, por favor Eso es mío, no jueguen conmigo, por favor Ah, eso es mío Eso es mío, eso es mío Ahora trata de quitármelo Trata de quitarme el peluche si tú quieres Por favor, trata No, no, son mío No, son mío, no te lo voy a dar No te lo voy a dar Suéltame, déjame Por favor, déjame Otra vez ¿Otra vez? ¿Por qué? Lo voy a esconder, tú verás Para que no puedas coger Por favor, ¿qué te pasa? Por favor No, 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 no ¡Gracias!